Siempre pa'lante Quiéreme, ámame con ternura Muérdeme, bésame con locura Toda la noche te haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo desnudo estará mujer con ternura Si al despertar, mi amor, tu almohada está fría Comprenderás, amor, que solo fui fantasía Si al despertar, mi amor, tu almohada está fría Comprenderás, amor, que solo fui fantasía Y los amores Porque nos animamos a lo distinto Quiéreme, ámame con ternura Muérdeme, bésame con locura Toda la noche te haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo desnudo estará mujer con ternura Si al despertar, mi amor, tu almohada está fría Comprenderás, amor, que solo fui fantasía Si al despertar, mi amor, tu almohada está fría Comprenderás, amor, que solo fui fantasía La música diferente Música 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 Música